hola amigos estamos en una nueva partida de destiny bienvenidos de nuevo al crisol por fin después de tanto tiempo volvemos al crisol estoy con mi hechicero como veis las almitas que llevo en este caso llevo la espino que la tengo casi casi subida del todo y que va muy fina muy fina la verdad que sabéis que siempre he criticado en casi todas las partidas que tuve el crisol a la espino pero la verdad que al final después de poner la mejora de estabilidad equilibrio perfecto la verdad que funciona como la leche así que voy con la espino como arma principal como secundaria veréis todo dado que la estoy subiendo para poder ascenderla cuando pille luz etérea y de arma pesada pues tengo el hambre de crota que llevo galafón también por si fuera necesario y no me traigo la pesada así que vamos ya estamos de camino al mapita a ver que mapa nos toca sabéis que llevo un montón de tiempo sin jugar al crisol prácticamente 3 o 4 meses empecé a ir un poco a coger un poco el ritmo tal también me di una vueltecita por osiris en el que nos dieron nos dieron caña pero más que nada lo hice para ver un poco como está jugando la gente y la verdad que hay que llevar una buena estrategia un buen equipo y buenas armas sobre todo así que nada bueno observativo ciego bayern meridiano martes es un mapa que no me gusta mucho demasiado largo pero bueno vamos a ver que tal nos da la partidita vamos a ver hoy prometo no criticar a mi equipo pase lo que pase porque me habéis puesto en los comentarios que siempre que soy el más manco y que siempre critico al equipo y demás la verdad que sí que un poquito banqueo de vez en cuando pero ahora yo me estoy sacando partidita o menos esta no sé cómo saldrá porque es la primera prácticamente bueno ya está por ahí es la primera que voy a jugar ahora acabo de empezar a jugar ahora mismo bueno por muerte no está mal no está mal no está mal venga vamos a ver si nos hagamos una buena partidita al menos he conseguido hacerle baja es que yo no sé por qué estaba subiendo para apuntar a la cabeza pero nada le he disparado a las rodillas y ya sabéis que las rodillas hacen menos daño bueno están por aquí arriba madre mía lo que me están dando es fulcro la verdad que no tengo muy claro que es pero bueno me han reventado bueno pues parece que la acción va a estar por aquí arriba así que vamos despacito yo creo que aquí a lo mejor en esta no no voy a llegar no voy a llegar están ahí arriba a lo mejor en este mapa va a ir mejor un un franco que que una corta pero bueno vamos a ver lo tenemos por aquí en izquierda por qué no se me cargan las granadas madre mía tío o sea estoy flipando estoy flipando o sea ni he podido tirar granadas ni no sé mal empezamos esta partida te voy a subir igual porque ya sabéis que yo subo todas las partidas no solo las buenas o que buenas me salen más bien pocas pero bueno madre mía tío madre mía madre mía la que me estoy llevando la que me estoy llevando me ha contado una asistencia por lo que veo por ahí sí así que vamos estoy yendo un poco rápido voy a intentar ir un poquito más de espacio para para intentar no pillar tanto solo nos sacan 500 puntos a ver si los podemos recuperar vale miren por aquí vale bien bien vamos pero tío pero tío es que joder están todos juntos cuatro tíos ahí no me lo puedo creer cuatro tíos a por mí macho cuatro tíos cuatro tíos alucinante joder macho estoy flipando y ahora le baja ahora le baja la vida estoy flipando eh vaya partidita mala que me voy a sacar vamos a ver están por aquí atrás vienen por aquí tienes munición pesada me van a venir por atrás seguro mira tío estoy rodeado estoy rodeado ya no me lo puedo creer asistencia nada más que me cuentan asistencia y tío 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 es que no esto no va bien esto no va bien esto no va bien vamos a ver dónde está esta gente ya están con munición pesada está aquí arriba bueno por fin nada más que me cuentan asistencias tío nada más estoy flipando nada más que me cuentan las asistencias están aquí encima están aquí encima voy a dar la vuelta voy a intentar pillarles un poco desprevenidos pero vamos va a estar complicado va a estar complicado joder bueno 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 bien vale nada asistencia nada más que asistencias tío todo el rato si os fijáis nada más que me están contando las asistencias vamos ahora con la veredicto bueno por fin me contó una baja tío por fin por fin bueno parece que vamos recuperando un poquito voy el joder 500 puntos nada más vaya partida mala pero bueno parece que poco a poco voy cogiendo un poquito el ritmo pero yo no sé si era por la conexión lo de las asistencias pero es que nada más como habéis visto solo me cuentan solo las asistencias 550 puntos llevo nada más fatal bueno a ver si conseguimos remontar un poco vale vienen por aquí nos tienen rodeados pero bien van a entrar por aquí van a entrar por aquí vale uno menos ahí está se ha quedado otro por allí vale y luego se encasquilla la espina cada dos por tres tío me he fijado que está disparando y te está moviendo y se encasquilla cada dos por tres venga 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 una doble venga venga tío no me fastidies que mal que mal que mal que mal las pinas se me están casquillando o sea estoy andando al gatillo y parece que se encasquilla y todo el día van están aquí van espiren para eso eso lo ha dolido eso lo ha dolido vamos a ver dónde estás ahí está ahí está ahí está uno menos y ahí está el otro venga ganadita vamos muere no sé si ha muerto o no no me ha saltado la baja así que ahí está o sea que están aquí campeando mírale 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 campeonito ahí toma sí señor vale pues parece que vamos recuperando un poco vamos ganando vienen por atrás vamos sí señor ahí está fuera mierda me ha cogido por desavilla macho que al quedarme cada vez que me quedo ahí enganchado en algún sitio bueno ya me parece que puedo ir recuperando un poco la puntuación no creo que esté en positivo aún pero vamos a ver ahí está vale bien que buena compañero ahí está bien bueno asistencia venga recargamos me van a coger por la espalda tío me van a coger por la espalda venga mierda mierda tío ah bueno pues morten veis estáis viendo o sea después de vaciarle de meterle tres tiros en la cabeza muere después de que me mate a mí pero bueno estas son las cosas del lag de de destiny y todos sabemos que que tiene un lag que flipas porque vamos he empezado mal pero ahora mismo me estoy sacando una pardita más o menos que me estoy recuperando un poco vaya no tenía la granada tío no sé por qué tardan yo creo que tengo la disciplina un poco baja debe ser eso porque cambié un poco la bueno perdida nada está fenomenal así que pues nada chicos ya habéis visto un poquito de lag la partida no está mal ahí vamos a ver el resultado vamos a ver los números son los que mandan habéis visto que tiene bastante lag y nada vamos a ver la la baja en muerte 8 bajas muertes y 7 asistencias como veis o sea 7 asistencias así que nada si os ha gustado el vídeo o los favoritos suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto chao dale a like y suscríbete y suscríbete y suscríbete